Uber finaliza Uber Rewards. YouTube prepara una tienda de canales y presentan Jailbreak para tractores John Deere. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 15 de agosto de 2022. Uber finalizará su programa gratuito de la Altad Uber Rewards, el cual permitía a los pasajeros acumular puntos a finales de agosto. Y estos puntos se podrán utilizar hasta finales de octubre. Uber dará a los miembros actuales del programa un mes gratis de su suscripción a Uber One. Meta y DoorDash confirmaron que hicieron pruebas con un sistema de entrega de compras de Facebook Marketplace en varias ciudades dentro de los Estados Unidos durante los últimos meses. Fuentes del Wall Street Journal dicen que estas entregas se harían dentro de 48 horas con artículos que quepan dentro de la cajuela de un auto y pueden ser enviados hasta 24 kilómetros de distancia del vendedor. DoorDash es el servicio de entrega de alimentos más grande en los Estados Unidos y tiene presencia en otros países como Australia, Japón, Nueva Zelanda y Canadá. La Administración del Ciberespacio de China publicó una lista con los 30 algoritmos utilizados por las aplicaciones más populares dentro del país, incluyendo a Taobao, WeChat, Meituan y Douyin. La lista otorga un número de clasificación a cada algoritmo, así como una breve descripción. En marzo, China aprobó nuevas regulaciones que exigen que los servicios de recomendación de algoritmos hagan pública la información sobre los algoritmos usados en sus aplicaciones. Fuentes del Wall Street Journal dicen que YouTube planea lanzar una tienda de canales en su aplicación principal en la que los consumidores podrán suscribirse a servicios de transmisión a la carta. YouTube TV actualmente ofrece suscripciones a HBO Max. La compañía ha estado en negociaciones sobre la oferta de su catálogo durante al menos año y medio y espera lanzar su tienda este otoño. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en la conferencia de seguridad DEFCON, un investigador conocido como Seed Coats presentó un nuevo jailbreak para los tractores John Deere, el cual brinda acceso de raíz a los tractores 2630 y 4220, los cuales son muy populares. Este jailbreak requiere acceso físico al tractor y no puede ejecutarse de manera remota. Seed Coats dijo que no está seguro de que John Deere pueda parchar este acceso sin implementar el cifrado de disco duro completo. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Uno de los temas más importantes que ha estado en la discusión en años recientes es el derecho a reparar los artículos que nosotros tenemos. Esto puede parecer obvio porque, bueno, si tú compraste algo tan simple como un celular, deberías de tener el derecho a repararlo, sin importar si la compañía que lo fabricó no está tan de acuerdo. Sin embargo, si nos ponemos a analizar los distintos contratos ofrecidos por distintas compañías, vemos que cada vez nos estamos acercando más a un ejercicio de licenciamiento y de renta sobre los distintos dispositivos que en teoría compramos y en realidad dependemos de cuáles son las especificaciones que se dan en los contratos con los cuales nosotros estamos acordando cuando adquirimos uno de estos productos. Ahora bien, prácticamente todos los productos que tenemos tienen chips adentro y eso fue muy evidente cuando llegamos a todos estos últimos dos años con la escasez de chips, porque literalmente Ford tenía que entregar vehículos y después te decía pues ven dentro de o a finales de año o el año que entra y te vamos a insertar el chip que le estaría faltando a uno de los artilugios que están dentro de tu vehículo y que a final de cuentas son cuestiones que están siendo controladas por computadora o por estos chips. Ahora bien, tenemos algunos malentendidos y tenemos algunas variantes. Recientemente con una fábrica de vehículos automotrices, bueno, también los venden, se dio mucho la nota de que ellos te estaban cobrando extra por un servicio de suscripción que iba a ser que pudieras tener el volante de tu vehículo con calefacción y muchos decían no, las compañías malditas opresoras están tratando de sacarte dinero de todos lados y mientras que en parte pueden tener cierta razón con esto, no se ponen a hacer mucho las matemáticas y ni todo lo que se tiene que hacer, por ejemplo, cuando se lanza un producto. Recordemos tan solo con los procesadores de Intel, ¿no? Cuando surgieron los procesadores Core i3, Core i5 y Core i7, a nivel físico uno podía encontrar que tenían prácticamente los mismos componentes, pero que necesitaban parte de soldadura para conectar y habilitar físicamente algunos de estos para que se activaran los distintos núcleos relacionados con cada uno de estos procesadores. Entonces técnicamente tú tenías en la placa el mismo procesador, pero no estaba habilitado a nivel físico. Esto es para optimizar los procesos de fabricación y en vez de tener tres distintos fábricas o tres distintos equipos grandes para la manufactura de solo un modelo de procesador, los vas sacando todos y los pasas a otra parte donde empiezas a habilitar según sea el tipo de modelo que tú vas a sacar a la venta. Esto pasó de manera similar con los servicios, en este caso de la suscripción para la calefacción del volante de tu vehículo, en el cual cuando tú estás comparando los precios, el costo que tú tienes por el vehículo de lujo con absolutamente todos los extras y hasta con aguacate, podríamos decir, pues tenía cierto costo y tú estabas pagando menos por tener técnicamente el mismo hardware y te iban a habilitar funciones a través del sistema de suscripción. Entonces, si tú tenías un vehículo que técnicamente los fabricaron con los mismos componentes, te estabas teniendo el mismo vehículo si era uno de la gama más baja dentro de estos de lujo y el que tenía literalmente todos los elementos habilitados, pero estabas pagando menos por uno, que es lo que ocurría que no tenías todos los elementos habilitados, pero tú podías hacerlo a final de cuentas con estos paquetes de suscripción. Entonces, eso es para aclarar algunos de los malentendidos. Tampoco es como que sea una práctica muy, muy buena que digamos, pero tampoco es como para escandalizarse sobre estos detalles, ¿no? Ok, tenemos todas estas revisiones y vámonos ahora sí al derecho a reparar. John Deere, ellos fabrican tractores, son de los que más se venden, de los más útiles, de los que tienen mayor difusión. Mi hermano, uno de mis hermanos, Chava, él precisamente se dedica a la reparación de tractores y él me ha platicado un montón de historias sobre lo que ha pasado con estos vehículos y cómo se han logrado posicionar desde hace mucho tiempo. Ahora bien, cuando ellas empiezan a implementar el manejo de chips en algunos de los sistemas, el manejo de las computadoras para ayudarte a controlar estos tractores, empezaron algunas discusiones. ¿Por qué? Porque técnicamente tú no tenías acceso ni podías hacer modificaciones sobre lo que ocurría dentro de los sistemas que estabas comprando por parte de John Deere. ¿Qué significa esto? Si tú tenías un vehículo y tenía alguna falla, tú no podías hacer ningún tipo de reparación y tenías que acudir con un centro de reparación autorizado por John Deere. Hasta ahí eso parece ser práctica común. ¿Pero qué pasa con los vehículos? Porque estos vehículos usualmente no se compran para tenerlos únicamente por un año o dos años. No es como cuando tú cambias de celular o incluso de televisión, que incluso de televisión una pantalla te debería durar de 10 a 12 años en teoría, dependiendo que tanto lo cuides, pero no es como algo que tengas que cambiar de manera recurrente. ¿Qué es lo que pasa cuando también tienes una falla que ya no está cubierta por la garantía y no puedes acceder a un mecánico que esté licenciado o a una tienda de distribución o algo que esté respaldado por John Deere? Y lo único que tienes es la persona que está más cercana a ti, que sabe acerca de estos vehículos, pero que no tiene licenciamiento para poder repararlo. Vas a tener un vehículo muerto allá y precisamente aquí es donde entraba. Hubo muchas discusiones, hubo demandas y afortunadamente se recibió presión por parte de la Casa Blanca, así como de la Comisión Federal del Comercio para evitar la anulación de garantías. Y John Deere anunció, por ejemplo, en marzo que pondría a disposición piezas de software para facilitar el manejo de sus tractores a los dueños. ¿Por qué tú compraste el vehículo? Así como actualizaciones y herramientas tanto para los mecánicos como para los clientes para poder revisar estos vehículos sin necesidad de obligarte de que acudas a un centro autorizado. Esto es algo muy positivo. Sin embargo, ya se había quedado también esa mancha. Básicamente, si tú comprabas un vehículo de John Deere, estabas a la de buenas para que John Deere pudiera habilitarte distintas opciones o incluso permitirte que pudieras repararlo. ¿Por qué? Porque si lo mandabas con un concesionario por fuera, se anulaba la garantía. Ellos ya no se hacían responsables y era curioso porque y esto no me haga mucho caso, lo escuché por ahí, por otro lado. Es curioso porque la mayoría de los técnicos oficiales por parte de John Deere técnicamente tenía su taller casi casi del otro lado de donde tenías la concesionaria y te podrían hacer este tipo de reparaciones. Pero de esta manera John Deere quería tenerte pues más agarradito precisamente para que sólo pudieras acudir con los medios. Y hay razones para esto, porque yo no me voy a ser responsable por una reparación de un tercero que no está siendo autorizado. Entonces tiene que ver también con los controles de calidad. Tampoco satanicemos tanto a John Deere. Incapié en el tanto. Pero bueno, ahora bien, llegamos a lo que estamos reportando con esta noticia y vemos el caso con C. Coates, que es un analista, un hacker. Bueno, yo digo que es hacker, pero es más bien un especialista en estos temas. Y él se encontró con una cuestión que es increíblemente interesante y les voy a describir más o menos cómo es lo que él hizo con el hack. Porque tienes el tractor y tienes precisamente todos estos bloqueos que yo ya estaba mencionando. Y él encontró que cuando estás manejando por ciertas partes, porque recordemos que muchos de estos vehículos también ya están. Tú los puedes programar para que te hagan recorridos en campos grandes. Los programas por la computadora hacen el recorrido y de esta manera, pues te eficientas mucho el trabajo y el tiempo humano que es invertido dentro de estas labores. Y son cosas en las cuales si tú tenías fallas, pues necesitarías siempre el apoyo de John Deere cuando habría cosas que tú deberías de ser capaz de poder atender estando en ese mismo lugar. Si no, pues tendrías, por ejemplo, un terreno de riego, un terreno sin el arado, pues estarías a la buena de Dios hasta que se dignaran en atenderte. Pero bueno, entonces él se encontró que cuando tú estás manejando el vehículo por distintas partes, el vehículo empezaba a manejar cierta recopilización de datos, los cuales pudían ascender hasta 1.5 gigas de registros que estaban destinados para que los proveedores de servicios pudieran ejecutar un diagnóstico de fallas. Entonces, cuando tú entrabas a una parte de terreno, ahí es donde se ponía a analizar todo lo que había recorrido, hacía una coordinación con equipo satelital para ver cuestiones del terreno. Y esto era precisamente como armaba este paquete. Y estos logs revelaban la ruta de acceso a partes más profundas del código. Entonces, lo que encontró C-Coats es que cuando se empieza a compilar toda esta información, vio hacia dónde se estaba direccionando y de dónde estaba recabando esta información la computadora del tractor. Y gracias a eso es que encontró las rutas de los controladores dentro de la placa de circuitos. Y entonces ya podía saltar la protección del sistema teniendo el acceso de raíz. Ahora bien, esto no es tan fácil como que vio el código fuente y a través del código fuente pues ya me puedo meter y puedo hacer unas modificaciones, le inserto algunas líneas de código y con eso se solucionaba, sino que requería el manejo de una intervención física. Entonces ya sabía hacia dónde, hacia dentro de la placa de circuitos, hacia dónde se estaba enrutando el manejo de los controladores y ahí ya sabiendo dentro de esta placa qué es, hacia dónde se están mandando la información, él podía puentear distintos sectores dentro de la placa para brincarse estos protocolos de seguridad sobre hacia dónde se estaba recabando la información. Y de esta manera, teniendo este tipo de acceso, tú ya podrías hacer otro tipo de modificaciones ya que tú le podrías inyectar distintas instrucciones brincando ese punto de seguridad sabiendo cuáles partes dentro de la placa tú tenías que aislar o bloquear. Estoy diciéndolo a grandes rasgos, recuerden que la descripción con todo el texto de lo que le estoy platicando, pero sin mis muletillas y sin mis comentarios extras, lo encuentran en dancampus.softstack.com. La liga siempre la encuentran en la descripción del episodio, tanto en audio como en video. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo hizo, ojo, porque también aquí Seacodes ya había manifestado previamente sobre algunas de las quejas sobre este tipo de manejos. Había miembros de la comunidad que decían que él estaba dañando el juego con los tractores, pero al final de cuentas se lo hacía para que tú como usuario pudieras tener un mayor control de esto y lo demostró. Literalmente es, voy a poner mi dinero donde están mis palabras y es la razón por la cual hizo este hack, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta de John Deere. Debido a la naturaleza del hack, es muy difícil que se pueda parchar a distancia porque estamos hablando de algo físico. Entonces no es tan poco como yo desde aquí me conecto como en película de aventura o de ciencia ficción y te mando unas cuestiones y estoy dentro de su sistema, sino que literalmente necesitas tener acceso físico a la placa. Y mencionaba Seacodes que tal vez podrían hacerlo si hacen un formateo de base del disco, pero al final de cuentas sería una de las opciones en las cuales se podría hacer. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de John Deere. Pero bueno, quién sabe, esto es algo que se puede hacer con los talleres. Eso es algo que en teoría te debe ayudar a empoderarte y a tener más acceso sobre una pieza de hardware sí controlado por computadora, pero que tú pagaste y debería ser de tu propiedad. Y bueno, quién sabe, a lo mejor al rato podríamos tener alguien que ya instaló Doom dentro de tu tractor. Si ya no hemos visto instalado hasta en Opales, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? Deberíamos de tener nosotros más acceso a todas estas herramientas para poder modificar lo que ocurre con los equipos que nosotros adquirimos. O está muy bien que las compañías nos pongan estas limitantes porque de repente por ahí surgen otro tipo de hackeos o de cuestiones maléficas, maléficas como villano de Disney, maliciosas para atacar a los usuarios. Déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en la siguiente entrega y deseo que tengas un increíble inicio de semana.